Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí ubicados en Concal, Yucatán y les voy a compartir una nueva vía de comunicación que se acaba de abrir hace unos días que te va a ayudar a evitar lo que es el tráfico de la salida a Cholul y también a Concal. Y es prácticamente, está ubicada aquí adelantito de este letrero de entreparques y esta carretera es la que te lleva a Chicxulú, Puerto. Entonces, para que ya no pases por lo que es Cholul y Concal, esta nueva vía de comunicación que te voy a mostrar ahorita en un video, pues la vas a poder ocupar. Y bueno, aprovechando también, te comento que aquí en entreparque tenemos dos casas y un lote para que puedas invertir en esta hermosa zona. Y con la vía de comunicación que te voy a mostrar, prácticamente te va a ser súper fácil llegar a este punto. Y bueno, también en esta zona que es Vegas del Mayap, aquí también tenemos casas de dos y tres recámaras. Tenemos unas para entrega inmediata y otras para entrega el próximo año, marzo, abril y mayo. Así que te voy a compartir ahorita este video, este recorrido, para que veas cómo es ya muy fácil llegar a este punto. Y prácticamente vamos a salir donde está la Hacienda del Triunfo y donde está la agencia de Suzuki, aquí en el periférico de Mérida, Yucatán. Quédate conmigo para que veas qué fácil es llegar a esta zona y de aquí luego luego a la playa de Chicxulub. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que esta es la alternativa que quería comunicarte aquí en este video. Saludos, que estés muy bien. Dale like si te gustó este video y quieres más como este. Con mucho gusto estoy para poder ayudarte. Saludos.